Berta Cáceres es una mujer comprometida con su pueblo, una mujer del pueblo Lenka en Honduras, una mujer luchadora por la justicia social y por la justicia ambiental. Berta mantuvo una lucha integral en torno a la defensa de los ríos, en torno a la defensa de las montañas, pero también en torno a la violencia hacia las mujeres. Berta, no te vayas, ¿quién defenderá tu río? Berta, tu presencia, el pueblo Lenka extrañará, vivirá por siempre aquella hazaña de frenar. A un depredador que daña por la ambición de tener más.